Hola, bienvenidos, bienvenidas a Hadouken Rojo en su programa número 2. Soy David y están por aquí conmigo Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Quique anda por aquí también. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Lázaro, por supuesto. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, traemos hoy un montón de temas muy interesantes. Entonces, bueno, como dijimos en nuestro primer programa, con esa declaración de intenciones de que no queremos alargar la introducción hasta el infinito, vamos a empezar directamente Hoy rapidito, sí. Rapidito, eso es, con la selección que tenemos por aquí. Lo primero que os queremos, de lo que queremos hablar, es, bueno, pues de lo que estuvimos baruntando en el programa anterior sobre ese posible o esos posibles anuncios por parte de SEGA a través de lo que salió publicado en Famitsu, esa traducción que no teníamos muy clara. Y, bueno, pues ya ha habido chicha. Ya se han ido viendo cosillas. Lo primero, ¿qué os parece si tocamos el tema de la Game Gear Micro, por ejemplo, Sergio? Muy bien. Sí, para dar palos siempre está bien. Para dar palos es una buena forma de empezar, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, lo voy a hacer al revés de como lo solemos hacer habitualmente. Voy a empezar yo, porque creo que voy a tener... ¡No, hombre, no! Sí, 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 sí. Me voy a tener que morder la lengua mientras tú hablas. No, porque voy a tener, yo creo que la opinión más diferente a la vuestra. O eso creo, por lo menos. Por lo que estoy viendo las caras, no por otra cosa. Me estoy flotando las manos, dale, dale. Te vas a defender, qué bien. Lo voy a defender totalmente. ¡Bien! La voy a defender porque yo creo que esto es absolutamente un objeto de coleccionista. O sea, en ningún momento nadie ha pensado que esto se utilice para jugar. ¿Quién va a jugar en una pantalla de una pulgada? Vamos a ver. Y además un occidental, con las manos que tenemos comparados con los japoneses. Es imposible coger esa... Y no me vale el ejemplo de la Game of the Dance Micro, ni de los llaveritos, ni de los... ¿Cómo eran los de Nintendo? Los llaveros aquellos que eran tipo las maquinitas LCD. Sí, sí. Y los Tamagotts. Los Game of the Watch. Game of the Watch Mini, ¿no? Pero sin de haberos, o sea, no me vale. Y los Tamagotts, sí. El que esté pensando que SEGA ha lanzado esta consola o esta mini consola como algo para jugar, yo creo que se equivoca. ¿Se puede jugar? Sí. Pero yo creo que está pensado, por un lado, para sacarnos la pasta, por supuesto, para que nos compremos los cuatro o cinco modelos que hay, los pongamos en la vitrinita esta que te viene o la que te compres tú en el IKEA y te lo pongas en la pared y la admires desde fuera. O sea, no es para jugar. Es un objeto de coleccionismo como tal. Da un poco igual cuando digas esto, ¿eh? Totalmente. El que haya pensado que SEGA ha sacado una máquina para jugar se equivoca. Qué malo es, ¿eh? Ojo, hay que leer entre líneas ahí en la... Era por hacer la gracia. ¿Tú, Lázaro, no lo ves así o qué? Yo... No, no lo veo así. O sea, hace una maquetita. Bueno, que de hecho ni se ve casi. Sí. Es que no lo veo así ni de ninguna manera. Hace una maquetita como la transparente esta que han sacado, que sale en la edición esta completa, que tiene todos los colores y tal. Sí, que es la carcasa, pero no lleva el hardware dentro. Pero no lleva nada dentro. O sea, incluso... O sea, es como... Es tan loco. O sea, si haces eso y lo vendes por dos duros, quedas bien, yo creo. Está bonito y ya está. Pero hacer una máquina... O sea, yo he visto comparativas hoy, hace un rato, de la pantalla de Game Gear original con la Game Gear micro esta y es increíble. O sea, es que es... Es patético más que increíble. Sí. O sea, yo creo que la única gente que puede jugar a esto es la gente esta que se va... Que se pone en las ferias con puestos que escribe tu nombre en un grano de arroz. Esa gente que tiene esa vista tan privilegiada es la única que puede jugar a eso. Entonces, ahí sí que ha sido un error. Yo creo que Sega no ha pensado muy bien. Por eso yo sigo con mi argumento de que es un objeto de coleccionismo. Es decir, o sea, el público al que va dirigido esto, no tenemos la vista como para jugar en una pantalla. Pues mira, yo ahí te contradigo por una sencilla razón. Bueno, es más, imagínate, si fuera un objeto de coleccionismo, puedes decir, bueno, vale, pero ¿a qué precio? Claro. ¿A qué precio? Ese es el tema. A ver, si es un objeto de coleccionismo, digo yo, tan ridículo además. Fíjate si es ridículo el anuncio, que yo cuando vi, claro, calentaron, bueno, Famitsu calentó un poquito el ambiente, Megaton, Hype, tal, no sé qué. Y yo cuando vi la mano, el famoso, o sea, la mano esa, la imagen de la mano con la consolita pequeñita y tal, dije, joder, qué mal hecho está el montaje este. Evidentemente es una noticia falsa. Si es que yo daba, por supuesto, que era una noticia falsa. Dije, qué pedazo, digo, qué mal montado está. Y luego cuando me enteré que era verdad, dije, no daba crédito. Es más, lo tuve que leer en varios, en varias webs y demás para contrastar y dije, no me lo puedo creer. Pero bueno, volviendo al tema de coleccionismo, si tú quieres hacer una consola de coleccionismo, hombre, yo no sé si, a lo mejor para el mercado japonés, por aquello de que todos sabemos que le gustan coleccionar objetos de pequeño tamaño por razones evidentes, puede tener un pase. Pero no sacas cuatro y no sacas un pack especial y las sacas, ojo, al cambio unos 40 euros por cada una de ellas. Eso por un lado, saca. Y si es que llegan ya será más. Que si llegan. Eso es, eso por un lado. Pero ojo, yo voy a hilar más fino todavía. Si tú sacas una máquina de coleccionismo, lo que no haces con esa pantalla de mierda de una pulgada es sacar un periférico lamentable y lastimoso que es una lupa. Pero, 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 pero que sé. Pero por recordar los viejos tiempos, Sergio, cuando jugábamos con la Game Boy, con el Hyper Boy, aquel que era como el Power Megazor construido alrededor de la Game Boy. Pero, pero en aquel entonces, ¿cómo decirlo? Era una necesidad. O sea, era la pantalla, era la que era, pero... No hay quien juegue en esa pantalla, es totalmente una necesidad. No, 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 me refiero. Era una necesidad por hardware. Es decir, antes no se podían, yo creo, no se podían crear consolas con pantallas más grandes, ni con más... Sí, sería mucho más caro, evidentemente. Con lo cual, sí. Efectivamente. En este caso lo han hecho, pues, por sacar pasta, básicamente. Y a mí, he de decir que me duele, porque yo adoro a Sega. Yo soy como Quique. O sea, a mí me encanta Sega. Pero si hay que darle un palo, pues se le da que no pasa nada. O sea, es, me parece lastimoso. Y de hecho, yo creo que Quique debe estar ahí retorciéndose, ¿no? Sí, Quique, por alusiones, ¿de qué color te la vas a comprar tú? ¿Cuál has elegido? Todos, claro. No, a ver, yo, bueno, me había dejado pocas cosas por decir, pero yo volvería al programa anterior cuando estuvimos hablando de este anuncio, de este rumor o todo esto, y estábamos ahí hablando de qué podía ser, si una nueva consola, si un no sé qué. Y claro, no nos dimos cuenta de una cosa, o por lo menos yo personalmente no me di cuenta de una cosa. Y es que esto lo ha dicho un señor japonés en una revista japonesa pensando en el público japonés. Y ya no te hablo solo de la Game Boy, perdón, de la Game Gear esta, que estoy de acuerdo con David de que es un artículo de coleccionista principalmente, sino también del Fogaming y demás. O sea, son noticias que no tienen la misma repercusión en Japón de la que pueden tener Occidente, a mi modo de entender. Y claro, nosotros estábamos pensando con nuestra mentalidad aquí, diciendo, pero qué puede ser. Y claro, luego la excepción ha sido, pues también por mi parte, bastante considerable, porque además yo hubiese preferido una consola mini, hombre, por supuesto, Dreamcast o Saturn o Master System, pero bueno, la Game Gear es una consola que, bueno, es de nuestra infancia y tal, pero haberla hecho bien. Si os acordáis, era un maquinón enorme por la tecnología de la época y tal. Podrían haber hecho una micro o una mini o lo que sea, pero con una pantalla mejor, con sus 20-25 juegos clásicos y tal. Y no, esto que me parece, pues eso, un poco llaveros. Podrían haber hecho una consola jugable. O sea, porque, es más, si tú quieres, es que incluso, os doy la razón, venga, es de coleccionismo. ¿Qué pasa? ¿Que el coleccionismo no se puede jugar? ¿Qué pasa? ¿Yo no juego con mi Mega Drive Mini o con la Super NES Mini? Es que, para mí, el concepto, claro, el concepto para mí es apto. Esas versiones de estas consolas mini, sí tienen esa doble funcionalidad, claramente. La puedes tener haciendo bonito en la estatería o la puedes tener conectada y jugar con ella. Yo creo que, ya te digo, por cómo se ha planteado esta Game Gear Mini, en ningún momento nadie se ha planteado que fuera para jugar con ella. O sea, la prueba es que te vienen cuatro juegos en la máquina. O sea, es anecdótico totalmente. Pero, efectivamente, pero es que hace un minuto he leído que en SEGA se habían planteado, que esto, al parecer, alguien les convenció de que no lo hicieron. No, no, se habían planteado el meter un solo juego en cada una de las consolas. Un solo juego. Lo que refuerza todavía más. Efectivamente, pero vamos a ver, puedes hacer una noria de juguete de recuerdo, de coleccionismo, pero una consola es para jugar. E insisto, pero vamos a ver, insisto, que son 40, son, pues eso, al cambio, unos 40 euros cada basura de esas. O sea, es que, vamos a ver, que nos estamos volviendo un poco locos. O sea, es más, fíjate lo que te voy a decir, Lázaro. Yo leí también eso, lo de mucho de los juegos, y dije, la verdad es que da igual, si es una pedazo de mierda. Si es que te da lo mismo. Otra cosa es que metieran muchos o que fuera compatible con, que de hecho, por cierto, creo que tiene USB por ahí. Tiene micro USB, sí, pero debe ser para allá de micro USB. Efectivamente, y poco más. Bueno, cuidado, cuidado, la batería no, es para alimentarla, pero es que va con pilas. Va con dos pilas AAA, es verdad. Va con dos pilas AAA, o sea, como para devolverte todavía más esa sensación de mierda. Pero van a durar 15 minutos las pilas. Eso, espero que no. Yo de verdad, quiero mucho a SEGA, pero en este caso... Y encima, ojo, para conmemorar el 60 aniversario, es que no hay por dónde cogerlo, yo de verdad. Yo os insistía, además, en que mientras que Mega Drive Mini, por ejemplo, era un producto, pienso yo, enfocado a todo el mundo, a todos los mercados. Esto ha sido un anuncio, por el momento, japonés, y ya sabéis todos cómo son los japoneses. De hecho, no sé, quizá llegue aquí o quizá no, no tengo ni idea. Pero yo tampoco pondría la mano en el fuego ahora mismo porque eso fuese a venir aquí. Porque el público que tiene no es el mismo público que podía estar interesado en una Mega Drive Mini, vamos. Sí, pero en ese caso, ¿cómo decirlo? A los coleccionistas, que ojo, que yo a lo mejor esta incluso me la compro. Porque sí retraso mental, pero no porque tenga el más mínimo interés en esa basura. Lo que pasa es que a un coleccionista, tú lo sabes igual que yo, le da igual que salga en tu submercado o no, porque se la va a comprar igual. Aquí, en Nueva Zelanda, en Australia o en la Luna, se la va a comprar igual. Hay coleccionistas, sí, pero a SEGA no. Las pretensiones son distintas. Claro, cuanto más pasta saque, mejor. Pero vamos, es una vergüenza. Está claro que es un anuncio, pues, por y para territorio japonés. Exactamente igual que el anuncio de lo del Fog Gaming. Que todavía no está confirmado. Bueno, sí, aquí igual estamos un poco haciéndonos la película. Yo creo que sí que está todo casi, casi, casi ya confirmado. Lo que han venido a decir, vamos, lo que sabemos de este Fog Gaming es que, bueno, pues SEGA lo que quiere, como allí en Japón, los salones recreativos todavía están en uso, no es como en el resto de, prácticamente del mundo, ¿no? Que han desaparecido. Allí todavía hay edificios dedicados a recreativos. Lo que quiere hacer SEGA es, bueno, pues para aprovechar esos momentos en los que no se está usando la máquina o porque el salón está cerrado, habilitar una especie de sistema de Cloud Gaming por el cual un usuario se pueda conectar en remoto a esa máquina y jugar desde su casa, ¿vale? Correcto. Es un poco, a grandes rasgos, lo que plantean. Eso es, que se supone que ese era el anuncio Megatón y no el tema de la línea revolucionaria, ¿no? Volvemos a lo mismo, Sergio. Yo estuve el año pasado en Japón y, claro, como es lógico, estuve recorriendo los salones no solo de SEGA, también de Taito y demás y, por supuesto, hay un ambiente ahí tremendo. Claro, a nosotros nos llega esta noticia, incluso a nosotros, que somos más profesionales o lo que sea, y no sabemos muy bien ni lo que nos están contando para empezar. Pero para seguir nos importa bastante poco. Pero, claro, es que eso en Japón sí puede ser una noticia importante. Y yo creo que eso es uno de los problemas de la globalización, a ver, que se me entienda. Que, claro, nosotros le estamos dando importancia a una cosa que es de ellos. Y, claro, que enseguida crece, pero es así. Sí, sí, yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es más, yo ahí, fíjate, le di la vuelta a la situación de Game Gear. En ese caso sí que me parece interesante, ¿ves? O sea, no, yo si fuera un usuario japonés no estaría del todo interesado, porque para mí la gran experiencia de jugar una máquina recreativa es la máquina recreativa en sí, al menos ahora mismo, pero todavía me parece interesante. Quizá me parece más interesante si fuera un accionista o un inversor de SEGA o algo así, más que, porque yo creo que esto, bueno, tampoco es más anécdota en Occidente que otra cosa. Pero bueno, eso por lo menos no me parece mal, es más, me parece hasta incluso bien. Pero vamos, efectivamente, como tú bien dices aquí, ni fun y fa, porque no creo que salga, eso sí que no va a salir de Japón ni a tiros. Pero en ningún momento, porque las condiciones que se tienen que dar para que eso funcione, es que yo creo que eso lo será en Japón. Porque bueno, para empezar, un tema de conectividad, o sea, allí en Japón las conexiones a internet son potentísimas. Y bueno, es verdad que aquí en España, donde tenemos fibra óptica, pues sí que tenemos buenas conexiones, con baja latencia y con buenas condiciones para ese tipo de servicio, pero bueno, allí nos sacan muchísima ventaja. Con lo cual, eso por un lado, el tema de conectividad. Luego, por otro lado, o sea, a mí hay una cuestión de todo esto que me deja un poco con el culo torcido, porque, o sea, realmente el servicio es rentable en el momento en el que cada salón recreativo tiene que tener seguramente una conexión a internet dedicada para este servicio, porque no debería estar compartida con el resto de servicios que pueda necesitar el salón. Y luego, además, el consumo energético que supone, porque claro, no es lo mismo tener un data center enorme ubicado en una planta o un edificio con este tipo de servicios, que bueno, tienes otras condiciones, que tener un montón de salones recreativos pequeños distribuidos, o bueno, pequeños o tan pequeños, pero distribuidos en diferentes localizaciones, o sea, no es eficiente, es lo que quiero decir, ¿no? Puede ser. Bueno, hay que contestar, Lázaro, que en recreativa va fuerte. O iba, ahora ya no sé. Sí, 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 muy fuerte, muy fuerte. A ver, por un lado, lo de que salga rentable o no, supongo que las recreativas tendrán un modo de bajo consumo, por decirlo de alguna manera, para poder hacer streaming sin encender las pantallas, etcétera, etcétera. Por otro lado, a mí el sistema me mola, o sea, me parece original, pero claro, a ver, es que siguen inventándose formas de darle vida a los salones recreativos, porque por mucho que nos duela, también están muriendo allí, porque es inevitable. O sea, en el momento en el que podías jugar a juegos en casa más gordos, más evolucionados, efectivamente, que lo que veías en los salones, ahí empezó a caer la cosa. O sea, la última vez que yo estuve en Japón, estuve jugando al Tekken 7 contra gente de otros salones recreativos, en tiempo real. Ponía ese modo versus, o sea, la infraestructura ya de conexiones y tal, está funcionando. O sea, que tampoco, yo creo que tampoco hay que hacer mucha ingeniería ahí. No, si lo plantean es porque lo ven factible. Sí, claro, lo que haces es que una recreativa por la noche seguramente esté en un modo, bueno, por la noche, cuando esté el salón cerrado, está en un modo como en stand-by, y cuando tú contactas con el servidor y dices, quiero jugar a este juego, el servidor le da un toque, le manda un ping, o lo que sea, la recreativa la enciende, se enciende en un modo, no de bajo consumo, pero de modo remoto, con la pantalla apagada, arranca el juego y te lo sirve, básicamente. Sí, sí, seguramente vayan por ahí los tiros. Y luego a nivel contenido, ha habido una evolución un poco rara, pero eso, por salvar un poco los salones. O sea, lo último que yo he visto eran los, aparte de las recreativas basadas en arquitectura de PC, como Timex, Timex 2, etcétera, lo último así que había salido era un sistema que se llamaba Nassica X-Life, que era básicamente un PC, en el que podías elegir varios juegos, podías jugar online, pero igual podías jugar al Rastan Saga de Taito del 87, o al King of Fighters 13, o a cualquier juego. O sea, como que la oferta que tenemos ya en plan doméstico, de tener varios juegos y cosas retro y tal, la trasladaron a los salones, y ya para el siguiente paso es este, convertir el salón en una plataforma más. Alguien que ha pie, sobre todo, lo que había dicho de renovarse o morir, porque yo igual, os digo, cuando estuve hace, nada, ni un año, un año exactamente ahora, allí en Japón, tampoco es que hubiese un ambiente, los salones, que dijesen, madre mía, esto es una locura. O sea, fui a distintas horas y eso, y para ser Japón yo me decepcioné un poco, de decir, el público que había. Es verdad que yo no hice como Lázaro, yo solo jugué con mis amigos que iban de España, ya que vi a Japón de hacer el ridículo allí, con jugadores. Pero sí es verdad que imagino que tienen que reinventarse porque no les queda otra. Pero ese es un tema muy japonés, porque tú imagínate, si allí están como están con los salones recreativos, pues imagínate en Occidente y en concreto en España. Sí, no, eso está, por desgracia, para la gente que no... O sea, es que decir otra cosa yo creo que es mentir. Está claro. Hay un tema que, también viniendo por parte de SEGA, pero ya mucho más occidental, o eso parece, es bueno, la tercera cuestión que ponían sobre la mesa, que de momento no deja de ser un rumor, que es todo este tema del rebranding o del supuesto posible rebranding de las Series X a SEGA Series X o SEGA X. ¿Esto cómo va, Sergio? ¿Tú qué lo tienes más controlado, este tema? Sí, a ver, esto viene de lejos y yo creo que nunca ha tenido ninguna base real. O sea, evidentemente que, a ver, estoy por supuesto que a Microsoft le gustaría comprar, adquirir SEGA, como a cualquier otra, pero claro, yo no creo que vayan por ahí los tiros porque Microsoft, sí que es cierto que ha comprado muchos estudios para sus historias y demás, pero comprar SEGA es otra cosa. O sea, comprar SEGA es comprar… Es que es el siguiente nivel a comprar un estudio, ¿no? Claro, pero es que comprar SEGA no es solo comprar un estudio y tal, es comprar todas las licencias que tiene, entre otras muchas cosas. Aparte que, a ver, no olvidemos que SEGA, aparte de eso, tiene que si máquina de patch slot, tiene resorts, tiene… es otra… Sí, que a nivel hardware, aunque no hagan consolas, siguen haciendo muchísimo… Bueno, pues el tema de los recreativos y de más lejos, lo que hablábamos ahora. Claro. Eso es. Entonces, sí que se ha rumoreado últimamente, más el tema… A ver, evidentemente Microsoft jamás ha entrado en el mercado japonés, yo creo que jamás lo hará, es muy difícil, pero no porque Microsoft lo haya hecho mejor o peor, sino porque el mercado japonés en este caso es muy, muy, muy cerrado. O sea, es así. Entonces… ¿Y no sería esto de comprar SEGA o de fusionarse o de…? Es que eso ni tan siquiera sería fusionarse, lo que quieren es, ¿cómo decirlo? Como… Sí, comprar la marca, a lo mejor. Sí, prostituir entre comillas, usar la marca SEGA para venderla… Lo que pasa es que eso es, aún así, yo creo que es muy complicado. Pero es que, vamos a ver, la marca SEGA, tú has dicho, David, que es un tema más occidental, no estoy de acuerdo, la marca SEGA… No, 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 me refería a que es occidental por la parte de Microsoft, no de SEGA. Eso es, sí, sí. Sí, claro, porque la marca SEGA es Japón. Igual como modelo de negocio para Japón, pues quizás a SEGA le podría abrir alguna aporta, que eso también habría que plantearse si Microsoft no ha tirado un poco la toalla, porque yo me acuerdo de la generación anterior, que sacaba juegos tipo One Dragon y tal, que fue un poco así. Pero bueno, yo de nuevo no le veo tan… Pero en cualquier caso, tú coges ahora mismo en Occidente o en España en concreto y pones sobre la mesa la marca SEGA, que aunque sí, aunque sean muchos herreros y tal, pero la marca SEGA y la marca Microsoft, y no te sale a cuento ahora mismo, no sé hasta qué punto a Microsoft le interesaría ir con SEGA por bandera, porque, a ver, SEGA sí tiene un legado enorme, y lo hemos estado hablando, pero un legado. Pero a día de hoy SEGA, ¿para qué va a comprar Microsoft SEGA? ¿Para hacer un Golden Age nuevo y un Outrun y un tal? ¿Eso qué potencial tiene ahora mismo? ¿Para que los Yakusas sean exclusivos? Tampoco es algo que, no sé, que sacudiera al mercado para todo el coste que tendría para ellos. Es cierto que no tiene mucho sentido. Hombre, yo ahí discrepo, eh. Yo ahí discrepo. O sea, yo… Pero además, totalmente. O sea, el único problema que yo veo ahí, que es un gran problema, es el gran problema, es que SEGA cuesta muchísimo dinero. No es como comprar Ninja Theory, por ejemplo, que es un gran estudio, pero es un estudio. SEGA es una compañía. Entonces, a ver… Pero eso me refería, Sergio. ¿Y qué beneficios consigue realmente Microsoft a nivel? Hombre, si compras SEGA, ojo, que estás comprando SEGA, que se os olvida que es comprar SEGA y todas las propiedades de Atlus. Que sí, ¿qué puedes decir? Ojo, a ver, que os entre en la cabeza, que estáis comprando Sonic. Es que no estáis comprando SEGA, es que no lo veis como una compañía y tal. Es que estás comprando muchas cosas. Estás comprando Sonic con todo lo que eso conlleva de merchandising, de anime. Eso es un… Solo la marca Sonic, yo no sé lo que puede costar. Me había olvidado de Sonic, tío. Claro, claro, pero es que lo que hay que hacer en este caso es partirlo. O sea, tú compras SEGA, pero no es SEGA, sino… ¿Qué comprende SEGA? Pues comprende esto, 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 esto y esto. Entre otras cosas, todo lo que es consolas mini que pudieran hacerse… Bueno, bueno, es que es una locura. Lo que pasa es que es muy caro. Eso por un lado. Y luego por otro, ¿tendría sentido rebrandear? Pues a lo mejor sí. Lo que pasa es que depende de, ¿cómo decirlo? De si pican, entre comillas, los japoneses o no. Es decir, ¿que les iría mejor en vez de Xbox Series X, SEGA Series X? Posiblemente sí. Hombre, lo podrían hacer solo en Japón, claro, obviamente. Yo pienso que si lo hacen, que no pienso que esto tenga ningún fundamento, pero si realmente lo hacen sería solo para Japón. Es que no, no, es que está planteado… Eso es, es que solo estaría, porque esto es, a ver, eso es un rumor, estaría planteado únicamente para Japón. Que yo lo veo, pues más o menos, pero no creo que pase, porque me parece un poco extraño. Y por otro lado, que sí, que a lo mejor podrían entrar un poquito más, es posible. Pero yo no creo que los japoneses, ¿cómo decirlo? No se dieran cuenta, entre comillas, o no pusieran, pues lo que han hecho siempre, poner todas las pegas del mundo, porque al fin y al cabo esa consola es occidental y ellos quieren, pues eso, sus marcas. Al menos es lo que han demostrado, pues de siempre. En el mercado de los videojuegos, de toda la vida. Sí. Sí, incluso siendo como solo, podrían intuir como un poco de traición por parte de SEGA. Podría ser, no sé cómo lo ve Lázaro, que está ahí inquieto. No, es que esto lo hablamos con Bruno el otro día, que lo intentaron con Xbox 360 comprando la licencia de los mejores shooters del mercado y para sacarlos en exclusiva para la consola de Microsoft. Bueno, y RPGs, entre comillas, con el Blue Dragon. Y otro RPG también exclusivo, pero no lo consiguieron tampoco. O sea, es que no, yo tengo en la cabeza una imagen que era como la primera Xbox One que se vendía en Japón, que habían preparado así como las cintas, así para hacer colas y tal. Y creo que eran como tres personas, ¿no? Que era muy, muy, muy ridículo. Era ridículo, me acuerdo. Sí, sí, sí. Que estaban las cintas, sí, sí, sí. Qué triste, ¿eh? Me acuerdo, sí. Oye, alrededor de todo el tema este de SEGA, de lo que es el anuncio, hay una cuestión que ha pasado antes Quique por encima de ella y a mí me parece muy interesante. Y es un poco cómo se ha gestionado, ya no tanto el anuncio por parte de SEGA, que yo creo que no han tenido la culpa, sino un poco cómo se han gestionado las expectativas que nos hemos hecho los usuarios a raíz del comentario de Famitsu, que no sé si por un tema de traducción o por un tema de, ya no creo que de mala fe, ¿no? Por parte del redactor que escribiese eso. Pero bueno, al final un comentario fuera de lugar y fuera de contexto. Nos hemos hecho todos una película del copón. SEGA ha anunciado lo que tenía que anunciar y ahora estamos todos echando pestes porque no estamos convencidos, no nos gusta lo que se ha anunciado. ¿Creéis que si se hubiese hecho este anuncio de otra forma, si no se hubiese filtrado en Famitsu o no se hubiese hablado de este tema antes de tiempo, hubiésemos sido un poco más laxos con los palos que le estamos dando a SEGA? O sea, igualmente la Game Gear Mini hubiese sido un desastre. Y lo del Fog Gaming igualmente es una cosa que se hubiese quedado en Japón. Pero las expectativas que nos hemos hecho... Sí, no, por un lado es verdad que supone una excepción y tal, está claro. Pero por otro, a lo mejor sí queda la idea inicial de SEGA, no lo sé. Si por ejemplo la Game Gear esta solo aparece en Japón, por así decirlo, la anuncian así, no tiene repercusión en Occidente, no estaríamos hablando de ella ahora mismo. O estaríamos hablando muy poco de ella. Mientras que así han tenido más repercusión. Y luego también la pregunta clave es, ¿y ya está? O sea, ¿no van a anunciar nada más? ¿O todavía se guardan alguna cosa? Para mí eso también... Que yo sepa... A ver, yo estoy de acuerdo con lo que dices, Quique. Lo que pasa es que el problema no es el anuncio en sí, es que es la globalización, lo que tú has dicho antes. Ahora mismo es muy difícil que cualquier cosa, y más en Famitsu, a ver si se hubiera... Es que además no es que se hubiera filtrado, es que apareció en Famitsu, publicado en una columna y demás. Entonces, evidentemente... Sí, pero sabes cómo son los japoneses, Sergio, tú lo sabes perfectamente. Cuando publican en Famitsu lo que sea, no están pensando que tú en España te vaya a importar o te vas a dejar importar. Claro, no, no, si ya... A ver, yo en ese sentido descargo de responsabilidad alguna a Famitsu, a Sega y a todo el mundo. O sea, es, digamos, el mercado y... Bueno, en el mercado, la sociedad está como está ahora mismo. La película no la vamos a nosotros porque hemos querido. Claro, efectivamente, efectivamente, es que es así. De hecho, para mí no es tan, ¿cómo decirlo? No es tan decepcionante desde el punto de vista japonés por el tema del Fog Gaming, que era el gran anuncio. ¿Vale? A mí me parece igualmente decepcionante que para conmemorar el 60 aniversario de Sega digan, no, no, Dreamcast 2 no, porque no, tal, y te saquen esto, esta pedazo de basura. Eso hubiera sido igualmente criticado de cualquier manera. Es más, yo pienso que esta Game Gear está totalmente enfocada al público japonés porque si no, a lo mejor, y bueno, ahora mismo no sé cómo vendió Mega Drive Mini, si funcionó mejor, peor. Imagino que, bueno, que... Funcionó fenomenal. Sí, tendría. Vale, pues yo pienso que si esta Game Gear la hubiesen enfocado a todo el mundo, le hubiesen hecho a otra forma, sin ninguna duda. Sí, sí, sí. Yo sigo, a ver, sigo estando de acuerdo contigo. Lo que pasa es que lo que quiero decir es que hay, pues Sega, ¿qué quieres que haga? En Famitsu apareció esa información, y como ahora mismo las noticias tardan como cinco segundos en dar la vuelta al mundo, pues claro, evidentemente todos los usuarios, en este caso occidentales, pues nos hicimos, pues eso, la película, cada uno nos montamos una película diferente, como en el programa anterior, pues eso, reflejamos. ¿Y qué pasa? Pues que la realidad ha sido pues la que es, que efectivamente era un anuncio muy, muy pensado para el mercado nipón en general, y los que pensábamos en alguna historia así, pues ¿qué ha pasado? Pues bofetón. Algo que al azar no lo habrá pasado, ¿no? A mí lo del foque y milesto me sigue pareciendo muy guay, y me sigue pareciendo revolucionario. Ya verás cuando intentes conectarte desde aquí y tengas como segundo y medio de latencia. Es lo que iba a decir, que desde aquí no tiene ningún sentido, o sea, aquí no va a tener ningún uso. Lázaro, yo ahí estoy mucho más perdido que tú en todo ese tema, pero ¿no hay ya servicios un poco similares en Japón? Pero no con recreativas. Bueno, en Japón y en general los hay, servicios de streaming. Sí, pero en Japón no me suena que Taito hizo algo un poco similar. Me pareció leer una noticia al respecto. Taito es lo que te he comentado antes, el Nessica X Live este que tenía como un servidor y podías jugar a varios juegos en la misma recreativa. Pero bueno, esto es al revés. Tú esto sí lo ves una revolución, ¿no? A nivel de arcade y en Japón. A nivel arcade, a nivel técnico también. Porque, o sea, es que, a ver, vemos como muy normal el poder conectarte. Pues hace poco estuve probando el X Cloud este de Microsoft. Hemos probado Stadia y ya es como normal. Pero el poder conectarte a los recreativos de la de tu casa para jugar a una recreativa en tu casa no deja de ser una cosa bastante guay. O sea, es bastante gordo. Aunque yo me reafirmo en que para mí no tendría tanta gracia por el tema de estar en los salones recreativos y estar con tu mueble. Sí, a mí me pasa. Pero bueno, yo aún así compro. O sea, me parece interesante lo que ha hecho. A lo mejor es el disparo, el tiro de gracia, ¿no? Ya para los salones, ¿no? Es como ya, si no me hace falta ni ir, ¿para qué voy a ir? Que lo cierren. Que se convierten los salones en granjas de... Efectivamente. Que echen la llave y dejen las máquinas puestas. Claro. Que ya juego yo en casa. Pues sí. Si como funcione bien, a lo mejor termina siendo eso. Porque, a ver, a nivel social, los japoneses no es que se prodiguen mucho. No. Con lo cual, si no tienen que cruzarse unos con otros, casi mejor. Casi mejor. Oye, cambiando de tema radicalmente, que ya le hemos dado un repaso a SEGA, un repaso importante. Bueno, vamos a dejarles, por lo menos hasta el programa que viene, vamos a dejarles en paz un poco. ¿A qué le toca ahora? Un tema que también pasamos por alto en el anterior programa, o en el piloto, ya no recuerdo, que es el tema del nivel de dificultad de un anuncio que hizo Sucker Punch con lo de la dificultad de Ghost of Tsushima. Sí, correcto. Y esto trae a la mesa un debate muy interesante sobre el tema de las dificultades de según qué juegos. Y no voy a hacer el chiste fácil del Dark Souls de no sé qué, ¿vale? No me mires así, Sergio, no me mires así. No, no te miro, no te miro. A ver, es que es un tema complicado, es un tema que se podrían escribir libros, pero a ver, yo vuelvo a ser bipolar como en tantas cosas. A ver, yo por un lado puedo llegar a entender, de hecho comparto, que en según qué juegos, pero muy determinados, la dificultad, el nivel de dificultad, puede llegar a ser un componente muy importante, pero realmente importante por el nivel de desafío, lo que exija el jugador, la tensión que te pueda crear y más en un juego, pero no el principal, ¿vale? Entonces, yo puedo entender que haya gente que si en un Dark Souls, por poner el ejemplo más claro, directamente, no es que rebaje la dificultad, sino integraras diferentes niveles de dificultad, hubiera gente que se tirara de los pelos, se tirara por la ventana, front software son lavas una mierda, tal y cual, eso lo puedo entender. Lo que pasa es que sí que es cierto que al menos en mi entorno, no sé si vosotros compartís la opinión o no, pero en mi entorno, yo tengo amigos que juegan, o sea, no te digo jugadores más o menos, bueno, noveles o casuales, no, jugadores que, oye, que les mola mucho esto y tal, que les revienta en no poder jugar a un Dark Souls porque es demasiado difícil y sobre todo porque no tienen el tiempo suficiente para en lugar de acabárselo en 15 horas, 12 horas, si tuviera una dificultad normal o normal tirando a un poquito exigente, pues eso, tirarse yo que sé, 30 horas, a lo mejor, siempre me lo dicen, es que por cargarme un juego, a un jefe, estar dos horas no me apetece, ¿qué edad tienen esos amigos? Por curiosidad, más o menos. ¿Muchas, hay 5 años? No, no, más o menos, más o menos, te digo, entre 35 y 45. Claro, es que yo muchas veces lo pienso, mira, yo reconozco ese tipo de juegos, me gustan, pero también reconozco que hay ocasiones que me dan un poco de pereza empezar algunos, no sé, por ejemplo, Nioh 2, así el último, porque claro, te requieren mucho tiempo y te requieren, y yo para empezar con la edad ya noto que mi paciencia no es la que era antes y sobre todo también la falta de tiempo porque muchas veces que, que no puedes dedicarle tanto tiempo y yo muchas veces digo, joder, si esto me hubiese pillado con 18 años, macho, y con todo el tiempo del mundo de esto que sale de clase y solo tienes que jugar, lo hubiese disfrutado muchísimo, mientras que ahora, con lo cual, respondiendo un poco a Sergio, pues imagino que depende del público al que le preguntes, eso es así, habrá gente que agradecería unos niveles de dificultad y habría gente que entiende que no, que la dificultad es la razón de ser en parte de esos juegos, yo pienso que va un poco por ahí la cosa. No es tanto tampoco, no, sigue, sigue, Kike, perdona. No, que yo pienso que eso no me parecen mal los niveles de dificultad, siempre y cuando no desvirtúen un poco la esencia que tienen, o sea, el concepto que tenían los desarrolladores de inicio. Es que si un juego es verdad que lo que busca es eso, el reto, el ir mejorando, el ir conociendo a los enemigos y tú lo pones la posibilidad de que sea más sencillo, es verdad que lo puedes perder un poco la esencia o la esencia que tengas. Sí, lo que pasa es que, a ver, es que es difícil, pero un escenario más o menos ideal podría ser incluir un nivel de dificultad, es que claro, tú al fin y al cabo, cuando integras niveles de dificultad, es decir, no rebaja la dificultad, sino integras varios niveles de dificultad, a lo mejor podría valer entre comillas, con que en un Bloodborne, por poner otro ejemplo, pusieras nivel X, normal o super o Bloodborne o lo que te dé la gana y una indicación que pusiera. Este es el, esto es como lo deberías jugar, ¿vale? y luego un nivel o dos, los que sean más sencillos para aquellos que, pues eso, que simplemente quieren disfrutar del arte del juego, de, pues eso, de los jefes finales y de todo eso, ¿no? Lo que pasa es que volvemos a lo de siempre, quizá, si integras, si rebajas la dificultad en esos juegos, es muy posible que la gran gracia que tienen esos títulos, que es, pues eso, aprenderte ciertos patrones de ataque, saber cuándo atacar, cuándo parrear, todo eso, pues evidentemente eso se va a la basura. Y luego también, luego también, Sergio, que hay una cuestión importante que al fin y al cabo es lo que buscan todas las compañías, que es buscar la, la aceptación del público, por así decirlo, o sea, yo pienso que si no lo han integrado ya, no son tontos, es por algo, y es así, o sea, tú por ejemplo juegas a The World May Cry o lo jugabas en su momento y era un juego que podía ser hasta cierto punto un reto o no, pero luego, por ejemplo, salió el primer Ninja Gaiden para Xbox y la dificultad era, era mucho más alta, era mucho más tal, entonces mucha gente, no sé, es como que se, te das un poco un, así como, digamos, me lo he pasado y lo he supuesto como un reto y el perfil, o sea, el comprador, para mí ahora mismo de Dark Souls, que es un público hardcore, busca esa dificultad. Si no, las compañías en el momento en el que pensaran que reduciendo, poniendo niveles, podrían llegar a más público, yo creo que ya lo habrían hecho. Y quizás Sony lo haga por con eso, con esa intención, decir, bueno, puedo intentar llegar a más público, pero si, por ejemplo, From Software no lo ha hecho ya, es porque tiene muy claro a quiénes van sus juegos y qué es lo que buscan. Claro, pero porque es una seña de identidad de ese juego en concreto, de esa saga, o sea, Dark Souls al final, la dificultad como tal, a ver, es que no radica en que los enemigos peguen más fuerte, tengan más vida, o sea, va un poco más allá, o sea, no es lo mismo como varía la dificultad de un juego que tiene ese director de dificultad, que es un juego de aventuras en el que si te lo juegas en fácil es un paseo y si te lo pones en difícil es el mismo paseo, lo único que, pues eso, los enemigos pegan un poquito más fuerte y en vez de ser T4 se ven en 8 y esquivan, yo qué sé, sufren menos daño, por ejemplo, a como es Dark Souls, que es otra historia. Yo creo que depende, pues lo que decías tú antes, va un poco en función de tu público y lo que comentabas al principio de que, o sea, que cuando has dicho que no qué edad tienen esos amigos tuyos que dicen que, oye, la dificultad no sé qué, no es tanto una cuestión de edad, es una cuestión al final sí que ha sido por ahí, yo creo que lo has resuelto muy bien, es una cuestión del momento vital en el que te pilla. Claro, de tiempo, yo digo que principalmente de tiempo. Bueno, de tiempo y también de habilidades, vamos a ver, no vamos ahora a subestimar a la, a ver, no es, por mucho tiempo que tenga, yo conozco a muchas personas que no sacaban un Dark Souls o el Bloodborne ni de coña, ni en una vida, ni en 27 vidas, no sé nada. Que en 10 minutos lo dejan por imposible directamente. Sí, sí, pero bueno, porque no es su tipo de juego, pero que... Porque no tienen paciencia, no, no, porque no tienen habilidad. Hay muchos más juegos, dices, no tengo tiempo, no tengo ganas y a lo mejor solo tengo media horita para jugar, pues quiero un juego que me dé por lo menos algún tipo de recompensa, satisfacción más inmediata que el tener que invertir dos horas en machacar a un jefe. Pero acordarse cómo eran los juegos de la época de los 8 y los 16 bits o los juegos de los microordenadores de Spectrum y de Amstrad. Eran todos así. Lo que pasa es que, claro, la combinación de factores pues tampoco es lo mismo, ¿no? Es decir, éramos más jóvenes, teníamos más tiempo libre. David, cómo ha cambiado el concepto también de los jugadores. Porque antes, o sea, no sé, yo por ejemplo tenía muchos juegos que no me he llegado a pasar y los tenía ahí, me echaba unas partidas, me empezaba a jugarlos sabiendo que no me lo iba a pasar, a ver hasta dónde me llegaba, a ver lo que podía avanzar. Hoy en día, tú ir a un chaval que se compra, yo qué sé, cualquier juego de God of War que no se lo puede pasar. Que a ver si se llega hasta no sé dónde, hasta no sé qué, es muy diferente. A mí me pasa lo contrario, o sea, justo lo que has descrito en mi caso es al revés. Yo ahora los juegos, los inicio, los empiezo sabiendo que no me lo voy a acabar porque no tengo tiempo. Y lo quiero ver y me doy un paseo. Sin embargo, cuando era chaval me caían, pues con muchísima suerte, dos juegos al año y claro, los defenestraba. Los exprimías a tope. Claro, igual lo difícil que fuera. O sea, acordaos del Army Moves. Oh, madre mía. Y del Barbaria. Bueno, yo te podía poner 27.000 ejemplos. Y te los pasabas. O bueno, yo por lo menos si eso sí que me había... Mira, eso también es muy importante. Es decir, antes lo que tú dices, se te regalaban a un juego por tu cumpleaños o tal, lo que fuese y lo tenías que exprimir a tope, con lo jugabas 100.000 horas. Yo incluso ya tengo algunos sin pasármelo pero seguías ahí, lo intentabas y no sé qué. Mientras que ahora que más que menos, yo que sé, no me imagino a alguien que adquiera tan pocos juegos en general. Porque luego hay muchas rebajas, hay muchas cosas y la gente, hasta los chavales que a lo mejor no tienen poder adquisitivo tienen un montón de juegos. Dale, Dázaro, que iba a hablar yo, pero dale, dale. Pues nada, yo tengo una opinión muy formada con respecto a todo esto. Está claro que es una seña de identidad. Sois todos unos blandos. No, 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 para nada. O sea, me hice el platino de Nioh 2 el otro día. Cuidado. Ojo, ojo, van tres programas seguidos que lo dice Lázaro. Sí, ¿verdad? Lo volveré a decir el próximo día. Pero, pero tengo que decir que es, aún siendo muy difícil, plantear las cosas de otra forma. O sea, a mí me gusta, me gusta, me gustan los juegos con cierta, con cierta libertad. Pues que esto, esto lo hablamos Sergio tú y yo el otro día. Por ejemplo, Sekiro, me encantó, le di fuerte, le di con muchas ganas, avancé muchísimo. Pero llegó un momento que me sentía como en un chiste de Gila. O sea, nadie me decía por dónde tenía que ir. Entonces, llegaba alguien y te decía, alguien se tiene que tirar por un agujero. Ahí es como, no, tío, o sea, dímelo. O sea, yo tengo un colega que le encanta el diseño de niveles de Sekiro. No, no, es perfecto. Es como, no, tío, no tengo que adivinar nada. O sea, no tengo que tirarme por un foso que en cualquier otro juego se haga muerte para encontrar el camino hacia el siguiente escenario. O sea, qué absurdo es eso, es muy loco. Entonces, vale que sean difíciles, vale que sean muy exigentes, pero el ya, o sea, aunque suene feo, esos juegos están hechos para putear. Para joderte la vida. Y ya te digo que a mí me gustan los retos y tal, pero por ejemplo, o sea, dejé Sekiro a medias porque hay una parte, o sea, ya incluso mirando tutoriales, acabé con un jefe y veías el videotutorial y salía el tío que terminaba con el jefe y como detrás del jefe había una especie de lago y se metía buceando y aparecía al otro lado. Y en mi partida yo no podía bucear, no tenía habilidad de bucear. Era como, a ver, ¿qué me falta por hacer? Como no te lo dicen tampoco, como no, o sea, es un poco, es parte de la gracia. De todas formas, yo voy incluso, mira, un paso, no más allá, sino otro argumento. Vamos a ver, antes, como, no sé, creo que lo has dicho tú, Quique, el tema de cuando no es más pequeño y tal y cual, bueno, yo me voy a los tiempos de, pues por ejemplo, de la NES, que para mí es una de las consolas con un catálogo de títulos más difícil, con diferencia de la historia, al menos en mi opinión. Te puedo dar, yo que sé, 15, 20 juegos imposibles, entre ellas las sagas enteras como Mega Man, pero claro, ¿qué pasa? que en aquel entonces, nosotros estábamos, digo nosotros, porque nosotros jugamos, pues eso, desde Spectrum en adelante, estábamos acostumbrados, en general, los jugadores de aquella época, a que el nivel de dificultad era ese, así de claro. Y ojo, que jugamos con unos controles, con unas inercias, a ver, digamos que no eran cremita, por así decirlo, no era cremita, jugara según qué títulos. Entonces, ¿qué pasa? Que el, joder, yo recuerdo, por ejemplo, jugar a Lyon Squadron en dificultad gamer, y me lo hacía todos los días, me puse hace poco, por poner historia de mi canal de YouTube, a poner a jugar al Lyon Squadron, madre mía, no duraste ni dos minutos, ¿no? Necesitaba como 15, 20 minutos, para ver por dónde me venían los palos. O sea, entonces, lo que quiero decir es que claro, ahora mismo, estamos en una dinámica en la que tienes guardados cada cuatro pasos, automáticos, en muchos casos, unos 800 niveles de dificultad, en el que el normal es bastante, paseo en general. ¿Qué pasa? Que cuando llega un juego de este estilo, pues es que estamos absolutamente desacostumbrados. Entonces, en ese caso, sí que me parece muy bueno para la industria, o sea, la introducción de juegos, pues como Demon's Souls, yo creo que fue el primer gran título, entre comillas, aunque era Nicho, que adquirió cierta, cierta importancia, destacó por su nivel de dificultad, aparte de otras cosas. Pero yo creo que, claro, efectivamente, efectivamente, pero vino bien ese tipo de títulos, lo que pasa es que a muchos, pues claro, les pilla absolutamente descentrados, y claro, a mí sí que no puedo evitar que me den pena ciertos jugadores que le gustan mucho según qué juegos, como el Ninja Gaiden, por ejemplo, pero es que son incapaces, pero no es una cuestión de tiempo, que también, a lo mejor para mí o para nosotros sí que es una cuestión de tiempo. En mi caso, a lo mejor eso, en lugar de acabármelo en 10 horas o 12, me tengo que echar el doble, vale, pero yo creo que por un nivel de habilidad que tenemos, lo consigues bien, correcto, pero es que hay gente que no, o sea, que es que no, que es que no es capaz de superar, claro, de habilidad pura, de habilidad pura, entonces, por ese tipo de público sí que me da pena, que al fin y al cabo lo que hacen, ya saben lo que hacen, muchos de ellos, es cogen Twitch o cogen YouTube y se lo ven, cosa que dices, es que, qué triste, que tenga que, claro, a otros jugar, da para otro programa totalmente aparte, efectivamente, pero aún así les entiendo, dice, claro, yo no me lo puedo pasar, pero quiero ver el juego, ¿qué hago? Pues esto, no te vas a YouTube, te vas a Twitch, está claro, y entonces, es una demostración más de cómo cambia las generaciones, o sea, yo siempre he pensado que ver jugar a alguien era lo más aburrido del mundo, bueno, todos hemos estado en los recreativos, que estabas ahí y te fijabas, pero ver jugar a alguien como tal, y estás jugando a pantalla y estás viendo cómo juega él totalmente, pero ver jugar como tal, yo siempre, o sea, y sigo sin entenderlo, me ha parecido lo más aburrido del mundo, porque, no sé, un videojuego es la experiencia que tú tienes, por así decirlo, y eso, claro, eso demuestra que eres tú, vamos, soy yo en mi caso el que se quedan fuera del juego porque es como, no sé, cuando está ya una generación distinta y ya se empieza a notar, sí. Sí, donde parece que también hay negocio y industria es en el tema de lo indie y ponga aquí usted el iconito de trademark, de marca registrada, lo indie como concepto, ¿qué le pasa a Konami con los juegos indie? O sea, se ha hartado de pachinkos y se ha hartado de dejar marchar a gente que sabe hacer juegos, aunque bueno, esto también sería discutible para otro programa, pero bueno, en general ha dejado de hacer las cosas bien para, por no sé, distribuir juegos AA, juegos más normales. Sega y Konami en el mismo programa, estamos pasando masocas. Sí, sí, ¿qué les pasa? ¿Por qué van por ahí, Sergio? Explícame esto. Joder, ¿empiezo yo? Pues ya sabes por dónde, es que, a ver, yo, mira, por empezar por lo más suave, ¿vale? Yo he escuchado algún que otro razonamiento que me parece, bueno, entendible y más o menos válido, que puede llegar esto incluso a compartir, hasta cierto punto, por supuesto, en el que dicen, bueno, por lo menos Konami ya está bien encaminada, es decir, por lo menos se dedica a distribuir ahora juegos AA, que no AAA, o sea, ese es su fin, AA y juegos indies, ¿vale? De hecho, ha distribuido uno que, ¿cómo se llama? Es que el ataque, una cosa así, que es una pedazo de basura de muchísimo cuidado y ya está, bien, correcto, esa es la declaración de intenciones y claro, mi idea es, vamos a ver, Konami, chicos, o sea, te dedicas ahora a distribuir juegos AA y juegos indies teniendo lo que tienes, que ojo, que no olvidemos, que es que aparte de los juegos que se nos vienen siempre a la cabeza Castlevania, Metal Gear y demás, es que tiene las licencias de Hudson, ojito, ojito, que a mucha gente se le olvida y te pones, en lugar de desarrollar juegos, oye, que yo no te digo que te tengas que gastar una pasta, pero cuánto puede, vamos a ver, cuánto puede costar el desarrollo de un juego como Bomberman, con el Bomberman que todos conocemos con gráficos en 2D, muy orientado, además ahora el multijugador y demás, a ver, y te pones a distribuir juegos de otros, es que, o sea, es que te lo digo de verdad, es que ya hay un momento que parece que solo falta que no se escupan los jugadores, a los que... Tienen claro que con sus licencias habituales, las que todos conocemos y las que todos querríamos que continuasen, no van a hacer nada, por el motivo que sea, opinan que están quemadas, que ya no tienen interés, o que cuesta mucha pasta desarrollar juegos nuevos sobre esas licencias y hacerlo de forma que, bueno, tengan, o no, tengan éxito y es un riesgo que no están dispuestos a asumir, pero quieren seguir ahí, bueno, pues qué mejor forma de hacerlo, que asumir proyectos que tengan mucho menos riesgo a nivel económico, que es distribuir juegos que no sean... Que además es que ni siquiera es desarrollarlos, es distribuir los juegos de otros. Eso es. Y apoyar juegos independientes, porque los juegos independientes, lo de los indies, o sea, ¿cuál es el acercamiento que están haciendo? ¿Están apoyando los desarrollos? ¿Están simplemente distribuyendo el desarrollo de un estudio cuando el juego ya está terminado? ¿Cómo lo van a... ¿Se sabe? ¿Cómo lo van a gestionar esto? ¿O no hay información? Yo lo que he leído es simplemente distribuir. O sea, la palabra que yo he leído es distribuir. Lo cual, insisto, eso es. Y visto cómo está Konami, tiene más sentido. Yo apostaría por eso también. Sí, es una cuestión de que no es mi riesgo, supongo, con lo cual van a lo fácil, claro. Claro, sí, me parece, a ver, me parece más o menos, a ver, que yo no critico eso, o sea, la noticia aislada como tal, es más, me parece bien, o sea, me parece fenomenal, pero hombre, o sea, te duele en el alma a la gente como yo que hemos crecido con lo que hemos crecido, con Contras, es que, o sea, de verdad, la cantidad de títulos que se me vienen a la cabeza pero que hace muchos años, Sergio, que Konami no está en eso, deberíamos... si me parece bien, vale, correcto, si yo lo entiendo, pero bueno, por lo menos, que pues mira, voy a sacar el tema de Silent Hill porque me apetece. Otra vez, venga, adelante. Igual que Lazar ha dicho tres veces lo de su platino, nosotros vamos a hablar tres veces seguidas del Silent Hill. Todo el rato. Venga, no, pero te lo digo, no, no, te digo, estaría, por lo menos, ya que no quieres hacer eso, hombre, pues por lo menos saca tus licencias, o sea, por lo menos, oye, encárgaselas a alguien o directamente, yo no me creo que no haya llegado ninguna compañía, llámese Sony, Nintendo, Microsoft, más otras cuantas que haya dicho, oye, me interesa tu saga X, ¿te importa que, pues, llegue a un acuerdo y lo desarrolle yo con tal? Pero, escucha una cosa, con lo que cuesta hoy en día desarrollar un juego, que además es un tema que tenemos ahí para atacar ahora a continuación, tú crees, o sea, viendo, tú te ciñes, a ver, tú tienes pasta para invertir y tienes que decidir dónde está mejor invertida y con el menor riesgo posible, evidentemente, ¿no? Si tú te miras el histórico de las últimas, de los últimos lanzamientos de Konami, de esas licencias que a todos nos gustan tanto, por el motivo que sea, porque el desarrollo no es bueno, porque no lo han producido bien, porque el momento en el que salió, por lo que fuese, los juegos no han funcionado, ¿vale? ¿de verdad tú comprarías una licencia de uno de esos juegos teniendo pasta para quemar en vez de irte a lo seguro? O sea, ¿asumirías ese riesgo? Es que no es... Pero me... O sea, por si te entiendo bien, me estás planteando si yo fuera una compañía ajena a Konami. Claro. Entiendo. A la que compraría una licencia o adquiriría el derecho de, pues eso, hacer un nuevo Silent Hill, por ejemplo. ¿Te vas a arriesgar en meter la pasta que cuesta eso? Depende de... Depende de... Hombre, sí, sí. Yo, desde luego que sí. O sea, pero sí, claramente. Un Silent Hill... O sea, Sony... O sea, Microsoft, con el dinero que tiene... Vamos... O sea, es más, en funciones... De que recuperes esa inversión. Pues, hombre, eso ya depende. Es que si te tienes al histórico, si te vas a hacer el frío dato y te vas a mirar las cifras de ventas y... O sea, a lo más básico, a lo más... La mínima expresión de... Sí. El ejercicio más básico posible. Es decir, ¿cuánto ha vendido este juego? Y dices, uff, voy a meter millones de euros o de dólares en un desarrollo que a veces cuestan más, cada vez cuestan más. Ver eso... Bueno, eso va después. Es que eso ya depende lo primero de la licencia y luego depende del desarrollo y de cómo quieras enfocar ese desarrollo. Es decir, no es lo mismo coger y desarrollar un nuevo Bomberman o un nuevo Gradius, por poner ejemplos un poquito así, que un nuevo Castle... Es que, ojo, imaginaos simplemente un Castlevania en HD, como el 4, por ejemplo, una remasterización o un remake en HD, 2D, con sprites, ¿cuánto cuesta eso? Claro. Bastante poco. ¿Cuánto vendería ese juego? Depende. ¿Cuánto vendería ese juego? Claro, efectivamente, pero vamos a ver, vamos a hacer un poco práctico. El Symphony of the Night, ¿qué haces? ¿Redibujas los sprites desde cero en alta resolución? No, yo te pongo... que use, que gestione el sharing como el... No, 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 el ejemplo que te he dicho, Super Castlevania 4 de Super Nintendo, en HD, remasterizado. O sea, no hace falta ni que hagas mucho más. Remasterizado, que le quieres meter alguna melodía nueva, un sonido nuevo, un nivel nuevo y tal. Efectivamente. ¿Cuánto crees que vendería ese juego? ¿Tú crees que sea... En más, te lo cambia la pregunta, ¿sería rentable o no? Yo estoy convencido que sea muy rentable. Muy rentable. No rentable, muy rentable. ¿Y por qué no empiezas... Claro. ¿Por qué no empiezas por ahí? Claro, pero es una forma muy distinta de enfocar el desarrollo a lo que yo estaba planteando. Pero bueno, dale, dale, Lázaro, que te he cortado. Es que yo tengo en la cabeza un paralelismo ahí con Konami, con su Pro Evolution Soccer. Eso es un poco el ejemplo de lo que ha sido la compañía. O sea, ha tenido un montón de títulos muy, muy buenos y hay algún momento que no ha sabido reinventarse. Ha habido una serie de buenas... Correcto. de buenas licencias que no ha sabido darles esa vuelta de tuerca para llevarlas a... Ya no te digo a la época actual, te digo a la generación anterior o a la anterior incluso. Incluso si lo piensas, dices, son buenos juegos pero a lo mejor ahora no tienen sitio. O sea, te puedes poner a jugar al contra de Super Nintendo en su día y ahora mola. Pero ¿cómo planteas eso en la actualidad? O sea, puedes utilizar la licencia pero como juego a lo mejor... No, como juego tienes que hacer un desarrollo totalmente distinto. O sea, esa fórmula ahora mismo de scroller lateral así como tal salvo que hicieras pues es un remaster en HD del mismo juego tal cual no funciona. O sea, no es que... Claro, yo no estoy de acuerdo del todo con eso porque es verdad, mira, yo hace unos años creo que era con Sergio quien hablaba de que no era solo Konami. Hablábamos de que la industria japonesa ya no es lo que... ya no era... ya no estaba funcionando a nivel de lo que se tenía acostumbrado. O sea, la crisis era un poco de Capcom, era un poco de Square Enix, que no daban con la tecla con sus sagas clásicas pero que han hecho bueno, hasta cierto punto reinventarse hasta cierto punto tirar de clásicos de lo que sea y Capcom pues ha levantado la cabeza con el Devil May Cry nuevo con los remakes de Resident Evil con Resident Evil 7 que a mí me gustó mucho con... y Square Enix pues igual ha sabido con Final Fantasy y SEGA y ATLUS son prácticamente todas y GAST casi prácticamente todas. Konami yo pienso que lo que ha tenido es bastante menos interés en intentarlo también porque su modelo de negocio esté en otros sitios o por lo que sea. Correcto. Suscribo lo que dices. Vamos, en mi opinión. Sí, sí, es que al fin y al cabo es eso pero igual que no lo intentó en su día con Pro Evolution Soccer cuando FIFA se le puso por encima es que si no lo intentas con eso que es uno de tus juegos que sacas todos los años y que vendes la leche de juegos ¿qué vas a hacer con lo demás? Sí, lo que pasa es que ahí acabas dandole la licencia de Silent Hill a no sé quién acabas haciendo ¿sabes? es que yo creo que es una falta de interés o una imposibilidad de no saben para dónde es desgana es desidia absoluta sí, yo estoy con que efectivamente efectivamente se pueden aprovechar las licencias pero bueno claro entonces me da la razón pero también es cierto que mira fíjate por defender a Konami el ejemplo que dice Lázaro le entiendo el del Pro pero es que es que el Pro es fútbol y ya tal como ha evolucionado el tema del fútbol es que el fútbol cuesta muchísimo dinero ya lo sabéis muchísimo dinero que es la razón por la que ahora mismo está FIFA Pro y ya si tienes algún que otro juego arcade jueguecito pues como el que va a salir ahora bueno ahora en agosto captan su basa pero está a su vez basado en una licencia efectivamente efectivamente pero claro ahora mismo yo entiendo que Konami no tiene el músculo vamos ni de lejos económico ni comercial ni de nada que tiene Electronic Arts entonces bastante hace que de hecho a mí el Pro me parece que es realmente bueno o sea los dos últimos Pro son realmente buenos con eso volvemos un poco a retomar lo que veníamos hablando ¿no? del coste del desarrollo de los juegos porque Sergio ha dicho Electronic Arts pero Electronic Arts de la cantidad de lanzamientos que tenía antes a lo que está sacando ahora tampoco arriesga lo más mínimo pero por lo menos y si tiene músculo el coste de los desarrollos al final pues ha tenido que ha tenido que que replegar un poco que pegar Velas porque no le sale a cuenta es lo que decía un poco el este de Sony el Jim Ryan Jim Ryan también conocido como Capitán Ovio que decía que el desarrollo de los títulos para PS5 va a ser todavía más caro que lo que venían siendo hasta los desarrollos pues hombre un visionario un visionario hasta cierto punto es evidente es evidente si tienes una tecnología que oye que admite o sea que tienes más capacidad en general pues necesitarás más gente más desarrolladores necesitarás más artistas necesitarás más músicos porque bueno pues que los juegos van a ser más grandes todavía si cabe y ahí tuvimos bueno pues lo que hablábamos en el programa piloto ¿no? con el tema del Unreal Engine 5 eh sí yo a ver es que el tema a ver yo cuando leí esta declaración dice efectivamente Velasco Lazaro un visionario tampoco hace falta ser muy listo ni se quedó calvo vale perfecto lo que pasa es que eso eh yo entiendo que en las superproducciones claro cuántas superproducciones salen vamos a ser realistas cuántas superproducciones salen al mercado cada año sí cuántas salen posiblemente las puedes contar con los dedos de una o como muchísimo dos manos si tienes si tienes suerte en ese año y hablo de superproducciones es decir de juegos de mucha 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 pasta a ver es que claro te dice va a costar más pues depende de lo que te quieras gastar chico claro depende depende del planteamiento del juego o sea y para mí el mejor ejemplo de esto es Nintendo Nintendo coge y se gasta supongo una pasta más o menos gansa en desarrollar Breath of the Wild ¿por qué? porque tardó yo que sé 27.000 años en desarrollarlo creo que fueron 5 o una barbaridad así pagando pues lo que tienes que pagar aunque solo sea en sueldos es un dineral sin embargo luego llega Nintendo y te saca el Animal Crossing New Horizons lo peta ¿y cuánto ha costado ese título? la mitad de la mitad de la mitad de la mitad y cuánto ha vendido y además a mí ese juego ya sabéis que no me gusta ese tipo de juegos no me gusta pero reconozco que es un gran juego para los que le gusten ese tipo de juegos sí, sí a nivel de rentabilidad está años luz uno de otro eso es pero ¿qué problema hay? o sea cada uno a ver y ojo que no me estoy ni tan siquiera a meterme en la escena indie que es lo fácil o sea meterte en la escena indie por el tema de costes pero no si es que depende de cómo tú planteas el comentario de costes de desarrollo yo creo que venía un poco a tenor de lo que hablabas al principio de cuántos de esas grandes superproducciones de las que salen 3 o 4 o 5 al año sí evidentemente pues el siguiente God of War un charter efectivamente van a costar auténticos dinerales o sea llegará un momento ahora mismo bueno no no superan a la producción de una película o una superproducción pero vamos llegará un momento que seguramente terminen superándolo porque estoy completamente de acuerdo los actores en general el coste que supone desarrollar un videojuego de esas características está desmadradísimo sí pero va a ser solo para unos pocos es lo que decíais va a ser para lo que son las grandes superproducciones porque yo por ejemplo si hago un poco de balance de cuáles han sido mis juegos favoritos a lo mejor esta generación de Play 4 lo que sea no sé a lo mejor me viene a la cabeza persona y dices no ha sido no es una gran superproducción necesariamente o me viene a la cabeza NieR Automata que también me gustó muchísimo no lo veo tampoco como un o sea pero que pasa claro cuando tú esperas un Lassofás un charter un God of War esperas que que sea aquello la leche pero van a ser siempre para unos pocos y además eso es algo que Sony especialmente tendrá que asumir porque han sido también en parte ellos los que se han metido en ese verangenal no les ha obligado a nadie y ya no hablamos de estos juegos por lo que sea de Quantum Dream también este tipo de juegos de Troy de Heavy Rain y tal que ellos han apostado siempre por ese grado de superproducción siempre altísimos o sea que si ahora parece un poco de broma que sea Sony quien lo diga porque si lo dijese Nintendo que está jugando como decías una película distinta y que está vale pero que lo diga Sony es como bueno no estarán allanando el terreno para colarnos una subida del precio de los juegos a ver yo espero que no ojo que bien tirada esa Castaño pero es que esto pasó al comienzo de esta generación claro es que recorrente eso iba efectivamente llevamos como tres generaciones allanando el terreno que yo también estoy un poco mosqueado diciendo que el formato físico desaparece y ahí sigue también es verdad también es verdad pero a ver es un poco los juegos van a ser más caros de hacer y van a ser más bonitos muy bien vamos a volver a lo mismo otra vez pero si puede ser que en algún momento digan que es más caro hacerlos pues vamos a cobrar vamos a subir 10 pavos no eso a ver full price a partir de ahora en vez de 69,9 va a ser 79,9 no pero eso ya lo están haciendo es lo que dice aquí que tienen un problemón efectivamente pero yo creo que sería porque es verdad que los juegos son más caros van a ser más caros que necesitan mucha más mano de obra de sueldo lo que decías tú pues tendrán que vender las copias tío que vendan más cosas para que la mayor vas instalada y se puedan vender potencialmente más copias de los juegos para que al mismo precio salga a la tablet que si no que si no lo han subido ya los precios es porque no pueden porque también si llegan ahora y suben otros 10 euros los juegos pues va a haber mucha gente que se lo va a pensar mucho y entonces claro ahí tienen que encontrar un equilibrio entre lo que les va a costar el desarrollo al final imagino que la solución es estar un poco en vender en el caso de Sonic consolas y aunque en un juego la rentabilidad baje un poco no sé yo no sé hasta qué punto sagas como eso God of War Uncharted son también mucho imagen de marca y potencia de Sony para que la gente compre su consola entonces ahí estás invirtiendo más lo estás ganando por otro sitio también eso a ver eso está claro o sea yo eso estoy totalmente de acuerdo con lo que dices Kike o sea lo que pasa es que sin perder el foco en que esas grandes producciones al menos de momento ya Sony en este caso que efectivamente son los que Jim Ryan el que lo ha dicho pues contestamos por ahí por Sony esas producciones son muy rentables o sea no es que sean rentables es que siguen siendo muy rentables que tienen mucho riesgo pues sí pero volvemos a lo de antes tú te metes nadie te obliga a gastarte más de 100 millones de dólares en un juego tú te metes si tú te quieres meter o sea claro es que eso ya depende y luego volviendo al tema del dinero de lo que cuesta mejor dicho un juego a ver no sé si os habéis dado cuenta que desde hace ya bastante tiempo los juegos en general si bien es cierto que en este caso no tanto porque suelen ser single player y demás pero a ver los juegos los pagamos varias veces es decir ahora mismo como los costes han subido que se han sacado de la manga los desarrolladores pues los DLCs y todo esto porque efectivamente es la única manera que muchos estudios tienen que en este caso sí que es más o menos real de no perder está claro que no pueden vender los juegos a 50 o 60 euros según que jueguen no los pueden vender entonces para sacar más rentabilidad a sus títulos que hacen pues eso y además a mí no me parece mal porque es un melón que daría para otro programa por separado porque como nos metamos ahí porque claro entramos en la discusión de ya pero hay DLCs y DLCs estoy de acuerdo sí hay DLCs o pases de temporada o expansiones que están justificados porque realmente aportan un valor tangible es decir una expansión como las que sacaron para The Witcher 3 que tienes 20 horas más de juego y dices bueno pues está perfectamente justificado que cueste no recuerdo si costaban 20 o 30 euros cada expansión no me acuerdo ahora mismo pero bueno está justificado porque prácticamente estás comprando un juego nuevo pero luego tenemos los típicos casos de DLCs de cosméticos o de colorcitos de los trajes de los luchadores del juego de hostias de turno a mí me a mí los que más me sí sí pero a mí los que más me duelen son los que tú tienes la sensación de que te han recortado el juego real y que eso podía haber sido incorporado es más que la sensación que a lo mejor luego no es real pero dices joe macho es que la escena está justo que queda un poco raro y me sacas el DLC que es que encaja perfectamente con esta parte y dices por el amor de Dios eso hay un caso hay un caso exageradísimo que yo siempre lo menciono cuando se habla de esto que es el Asuras Brad por ejemplo que tenía los dos DLCs que tenía además los vendían como capítulo 10.5 y 14.5 o algo así estaban entre medias y es tío es contenido que habéis sacado recortado y luego meterme como un DLC que sí que por suerte no era el típico DLC que lo compras y se descarga un ficherito de un K y dices ay que estaba en el disco y lo has desbloqueado joe vaya tela no a mí eso tampoco me parece mal a ver no claro no te parece mal porque tú estás comprando lo que te han dicho que vas a tener es decir no te están claro 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 por eso os digo si nos metemos en este jardín nos vamos a un programa de tres matices porque esto da para programa aparte pero bueno incluso consolas capadas ojo como claro claro como la como era Wii U que era retrocompatible con GameCube estaba ahí pero lo caparon por eso sí sí claro eso da para un programita entero oye hablando de GameCube y de la Wii ¿qué pasa con Nintendo tío? y los Nintendo Direct que están muy callados que no hay filtraciones se oyen cosas volvemos otra vez a la discusión del Metroid de Trilogy pero no hay chichas no dicen nada yo Sergio ¿qué sabes? no no confiesas ¿qué nos escondes? yo soy bastante ignorante en general y en este caso en particular lo que sí que sé es que yo no sé muy bien a cuento de qué de un tiempo a esta parte han cortado básicamente el chorro de Nintendo Direct de hecho el último fue un Mini fue el Mini este el de Senoblet fue el Direct Mini este de marzo sí sí estoy pensando en el Paper Mario no hubo otras cosas es verdad no no pero la historia está fíjate justamente lo de Paper Mario es que el anuncio de Paper Mario yo no sé si os ha pasado a vosotros está claro que no es un Zelda no es un nuevo Mario pero hombre Paper Mario yo creo que es un juego bastante estimable relativamente importante nos ha dado la sensación de que ha sido que Nintendo o sea el anuncio fue oye que sale Paper Mario nuevo se le ha caído el bolsillo ¿no? la nota está aquí sí es un poco raro sí verdad entonces yo creo que por no sé muy bien por qué ahorrarse Nintendo por la razón que sea evidentemente tendrá sus razones pero yo creo que se les están empezando a caer juegos a realizar filtraciones pero yo sigo insistiendo que la de Mario tiene mucho peso y demás a ver no será ya hora de en lugar de anunciar o que se te filtre según qué datos oye realiza un Nintendo Direct y ya está y déjate de historias porque es que de verdad parece como que lo están anunciando por la puerta de atrás yo cuando vi lo de Paper Mario es que me di cuenta casi de refilón sí fue un poco raro el anuncio yo creo que es esto un poco lo que comentábamos en el programa piloto con toda la situación actual que estamos viviendo yo me imagino que las estrategias de PR ya no de las compañías solo de los otros del videojuego sino en general están patas arriba o bien porque los productos sufren retrasos o bien porque lo que tenían planeado anunciar en un evento presencial ya no lo pueden anunciar porque no existe el evento porque se ha cancelado o se ha pospuesto o sea todo esto al final es un descontrol que habrá afectado a esos anuncios y me imagino que ahora estarán improvisando como buenamente puedan o estarán posponiendo o estarán viendo de qué forma o a ver si nos metemos en este evento que han dicho que lo van a hacer online como no sé si fuera Gamescom o alguno de estos que decían no vamos a hacer una serie de presentaciones online o bueno han surgido varios ahora en verano eventos de este estilo hay mil de hecho sí eso es entonces tienen que tener un follón importante yo creo que toda esta falta de anuncios al final viene un poco o estos anuncios raros o esta situación viene un poco dada también pues por todo lo que está pasando claro lo que me está por pasar también la previsión de ventas que tienen que tener ver el mercado cómo está todo eso lo tener muy en cuenta claro a mí lo que me resulta súper raro es ya no que anuncien un juego así de la nada ha sido un Paper Mario como de haber sido Zelda 2 o cualquier cosa o sea Breath of the Wild 2 sí sí por casualidad pero el rollo es que aparte de ser por casualidad es como sale dentro de un mes ¿no? algo así era como era como pero y hasta ahora no dices nada es súper raro ese no se les ha filtrado fíjate no 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 sí se les filtró ¿ah sí? sí se les filtró sí 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 se les filtró y es que a eso voy o sea es que ahí yo creo que Lázaro también lo ha clavado vamos a ver que sale en julio o sea que la situación de COVID yo entiendo que sí que efectivamente claro que ha afectado ha afectado muchísimo pero y no será lo contrario que ya lo tenían previsto para lanzarlo más tarde y lo han adelantado por el motivo que sea porque se les ha caído otro más gordo o porque un poco para rellenar todos los anuncios que iban a hacerse en el E3 pues como ya no los hacen pues bueno pues te saco este juego que lo tenía previsto para la campaña de navidad o para septiembre o octubre y te lo saco ahora un poco por rellenar es que tiene que haber mucho movimiento raro de este estilo porque el descontrol es máximo estoy de acuerdo pero a mí lo que lo que me lo que me extraña es que a ver ni tan siquiera lo adornan si me parece muy bien oye te rellena o sea todos los razonamientos me parecen posibles puede ser pero hombre adornarlo un poquito tú coges el Paper Mario metes unos cuantos juegos de los que tienes por ahí y metes un un Nintendo Direct aunque sea de 20 minutos ahí y quedas como Dios lo anuncias como oye como Dios manda que es un a ver es que parece que es lo que pues eso como si fuera un juego de andar por casa tiene una pinta a ver yo tengo muchas ganas de jugar por ejemplo pero claro te lo anuncian como por la puerta de atrás encima coincide en fecha con el Tsushima claro pero yo creo que ahí está un poco la clave y además que el Nintendo Direct ya le salió de Perse un poquito rancio porque el último sí el de Paper Mario o sea le salió un poco regulero porque bueno no tuvo el calado que debería haber tenido pero al final si te das cuenta ese Nintendo Direct no fue muy distinto a muchos otros que se han hecho es decir misma duración más o menos un poco el mismo tipo de contenido claro depende del juego que estés hablando pero vaya que si el juego es un juego pues que no es una IP principal bueno si es Mario pero que no es un Zelda o que no es un Mario principal por así decirlo y encima te coincide con el State of Play de Tsushima pues hombre es que ahí les ha salido regular la jugada también sí sí pero a ver lo que quiero decir es que a ver Nintendo va por libre y hace lo que le da la gana y a fortuna a ver ellos les va bien claro y les va bien si yo lo entiendo pero hombre te da un poco de rabia y decir macho ese GST te está filtrando prácticamente todo algo que a ti te hace más daño que al resto de compañías pues hombre no te digo que tengas que correr pero hombre encima aprovecha que Microsoft y Sony todavía están parados sí hombre para hacer yo creo que estaría bien decir oye no vamos a sacar consola o sí pero vamos a sacar esto 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 y esto antes de que se filtre y te lo voy a poner bonito en un direct que además hace mil años que de verdad que no se emite uno más allá del mini y tal no sé yo no yo no estoy un poco desconcertado fíjate que yo quiero pensar que todo este tema de los anuncios y de los bueno sí de los anuncios en general está raro está parado y está raro por la producción al final con todo el tema del COVID ahora está un poco más claro ya estamos empezando a ver la luz al final del túnel pero hasta hace unas semanas a desconocimiento absoluto las fábricas cerradas cómo cómo produces los discos cómo produces los cartuchos cómo los distribuyes mira lo que pasó con Final Fantasy 7 remake que os adelanto el lanzamiento físico pero el digital no y claro ya hay descontrol porque ya hay gente que es que lo tiene digital pero lo cancelo porque si lo pillo físico bueno ahora que llega que no llega que a mí me ha llegado pero a ti no es que yo lo reservé no sé dónde yo creo que un poco por evitar también esas situaciones en el momento en el que sabes que tu fábrica la que te produce los cartuchos la que te produce los discos está de momento cerrada y no sabes cuándo va a empezar a funcionar y a qué ritmo va a empezar a funcionar y si van a ser capaces de cubrir la demanda que van a tener pues no te queda otra que empezar a empujar los lanzamientos hacia atrás entonces si si en eso yo estoy de acuerdo y es muy razonable pero hombre estarás conmigo convendrás en que si realizas un mini a ver Nintendo normalmente si te puede normalmente te sorprende con un juego que va a salir dentro de poco pero casi siempre oye va un poquito más allá y en este caso a campaña navideña hombre a esta campaña navideña mucho muy mal se te tiene que dar todo para que no llegues a tiempo para lanzar ya no te digo hardware si yo simplemente hablo de juegos hombre no sé me resulta raro y que a ver si no se están produciendo ningún tipo de filtración ni de problemas y tal lo entiendo pero es que se te está filtrando absolutamente todo ya ya no lo sé no lo sé puede ser el tema por ejemplo también es o sea que te fuerza también a hacer ese tipo de anuncios y tal o te preocupa el tema de la distribución cuando que esto es un poco también el la perogrullada de los juegos van a ser más caros es en los dos últimos meses se han vendido más títulos en digital que en toda la historia es como lógicamente han visto que funcionaba también bien o sea que tampoco creo que sea una cuestión de de agobio a nivel distribución y tal porque la cosa ha funcionado de aquella manera pero no se ha parado del todo o sea sigue funcionando bien entonces no sé no sé a qué a qué responde habrá que seguir pendientes las próximas semanas seguro que habrá movimiento pero bueno de momento espero que llevamos así desde el piloto efectivamente aquí con la bola de cristal viendo a ver un poco qué es lo que va a pasar nos hemos dejado el tema de todo lo que teníamos en cartera para hablar hoy lo que nos parecía más jugoso más interesante nos lo hemos dejado para el final y es pues bueno ese más que posible Resident Evil 8 que tienen que estar a puntito de anunciar ¿no Sergio? y que a lo mismo nos dan un sorpresón como pasó con remake con Resident Evil 2 remake y nos dicen chavales 2021 febrero y todos rotos hombre ya rotos no porque si realmente se produce y es así cuadra con todas las filtraciones que ha habido que además es que claro no es que haya habido una filtración es que son varios medios de los que prácticamente coinciden en todo le vamos a tener que cambiar el nombre al podcast en vez de Hadouken rojo va a tener que ser Hadouken filtrado ¿eh? a ver es que lo de Resident es un poco ya como a ver solo falta que salga el programador el director de producción y su señora ahí en una foto ahí hola saludando en plan lo he hecho yo es que ya hemos visto prácticamente todo como se puede llamar de que va a ir quien va a salir hay una imagen que sea muy posiblemente la portada o sea es que está ya lo hemos visto todo lo hemos visto todo faltan los títulos de crédito que bueno que lo saquen sacarlo ya si ya lo tenéis está hecho ya esto es totalmente lo opuesto a lo de Sega Series X y a lo del nuevo Silent Hill de Sony Japán aquí todos los rumores tienen mucha lógica el Silent Hill de Japán es cierto venga me tiré a la piscina venga por Dios que no pero que no ahí estamos confundiendo un deseo con un hecho a ver Sergio en que jardines te metes que luego llueven los palos ya ya me he desviado me he desviado es un poco cierto a ver no lo de Resident es un canteo lo que dice Lazaro si es que solo falta un tío jugando mira si es que solo falta me he sacado el platino es un poco es un poco canteo a ver yo lo que sí que espero es que de una santa vez empiecen a a realizarse anuncios como el de pues eso como el de Cyberpunk como el de Resident Evil y que lo hagan ya en condiciones ¿por qué? porque como se filtran tantas cosas claro te quitan el no te digo la ilusión pero el el impacto oye pues no es el mismo que haya rumores que sí que no tal que se filtre prácticamente todo y que luego lo vea y dices pues sí evidentemente te va a gustar supongo o sea a poco que se parezca Resident Evil 7 pues yo creo que más que más que suficiente pero hombre sí porque además está claro que siguen en esa misma línea o sea que sí 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 o sea van por ahí por lo que se sabe van por ahí vuelta bueno vuelta orígenes no o sea mantener lo que se hizo en Resident Evil 7 primera persona abogando más por el terror menos acción o sea lo contrario sorprendería muchísimo sí y más sobre todo porque bueno ya has tenido dos remakes seguir la línea del 7 sería lo lógico y además que aunque tiene detractores y ahí me sorprende porque a mí es un juego que me gustó mucho y además no lo veo no lo veo tan tan distinto en esencia a Resident Evil es verdad que a lo mejor las dos primeras horas que a mí las dos primeras horas de ese juego me parecen de lo mejor de la generación son gloriosos vamos a ver un poco por dónde van los tiros las cuatro primeras yo creo que son absolutamente gloriosas te lo compro hasta que salga de principio gloriosas me parece brutal pero luego también según va avanzando tiene mucho de Resident Evil es una cosa completamente los puzzles todas las armas todo tiene mucho de Resident Evil no es que hiciesen algo completamente distinto pero bueno con todo yo pienso que sí que va a seguir en esa línea que otra cosa sería muy muy extraña el problema que tendrá ahora es la capacidad de sorprender porque yo pienso que el 7 nos sorprendió a todos y ahora pues bueno ya estamos más esperamos más que siga en esa línea sí tendrán que trabajar pues es a nivel de a nivel de la historia de los personajes que nos van a contar cómo nos lo van a contar qué personajes clásicos o bueno clásicos o originales vuelven cuáles son nuevos bueno si tendremos alguna sorpresa ahí o no alguna aparición estelar bueno eso es un poco donde yo me imagino que estará un poco la chicha de Resident 8 ¿no? los rumores los rumores de hecho ya han hablado de apariciones estelares es como por favor para que lo comentéis para que no hable yo de un rato yo lo único que tengo que decir es que he sido incapaz de jugar Resident Evil 7 porque me cago me cago me cago no puedo jugar a eso tío te pasa como que no hay outlast peor ¿no? no se te ocurra probarlo en VR entonces porque te da un infarto no no con VR jugué la demo la he jugado un par de veces o sea en plan vamos a sentir ¿no? pero yo no aguanto un juego entero así me quedas seco en el sitio me da un infarto me da un infarto yo no puedo con eso sí sí a mí me da rabia porque yo el 7 reconozco que en VR le quería jugar lo intenté pero es que yo me mareo pero vamos mira que he intentado ahí entrenar al cerebro pero nada mi cerebro es una mierda o sea que me mareo tiene un punto complicado que es el de girar con la cabeza y girar con el stick derecho en el momento en el que puedes hacer esas dos cosas olvídate que hasta luego yo me caigo al suelo es mi cebrina si muera es como biodramina 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 porque es un infierno yo sí que me lo he jugado en VR el 7 y doy fe que es para corazones fuertes para para gente sin problemas pues eso respiratorios y no por eso que será intergeneracional claro sí 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 eso está otra de las 200.000 cosas que están como otros tantos que están ahora por salir Cyberpunk seguramente sea CrossGen muchos hay en ese saco yo en Resident 8 tengo bastante curiosidad ya que hemos sacado el 7 y el tema del VR ¿os acordáis la campaña de marketing tan sensacional que se marcaron con Kitchen la demo de Kitchen maravilla que no se sabe es que es que yo tengo mucha curiosidad por saber qué hacen ahora en ese sentido y por cierto y ahora que lo ahora que lo digo estaría bien hombre yo pues eso no porque me mareo y si no me jugaré pero yo doy por supuesto que no va a ser compatible con VR yo creo pero y si también es otra vez compatible con VR general ya sea con con PSVR que era exclusivo o también lo abren a Oculus y eso de eso por ejemplo no se sabe nada yo espero que si es compatible lo abran por favor porque es lo que eche de menos en Resident 7 al final que yo sepa sigue siendo exclusivo de Play 4 hace años que no vamos años desde que me lo pasé en Play no lo he vuelto a jugar y ni he comprado siquiera si la versión de Steam que fue la primera que tuve yo además ha pillado esa compatibilidad con VR no es compatible con VR en PC es solo de Play 4 o si pues ahí me pillas pero yo juraría que era exclusiva no te juraría que era exclusiva total en VR yo creo que también porque recuerdo haber estado esperando haber estado esperando haber estado esperando porque yo lo quería porque el equipo que tengo de VR en PC está mejor que las de Play 4 y al final pasar por el aro y decir pues mira me lo quiero jugar en VR Play 4 de cabeza no me queda otra o sea que debe ser que es exclusivo este Resident 8 tendría que estar abierto o sea si me parece muy bien hacer un VR yo me lo pasé pipa jugando en VR hay momentos de auténtica angustia de pasarlo mal de pues eso muy mal pero os doy en primicia que hay por ahí videos de gente jugando con HTC Vive o Vive o como queráis llamarlo a Resident 7 de PC no sé si es con un mod supongo no o tal pero vamos yo creo que oficialmente no pero sí que se puede en la práctica parece que sí que es oficial es oficial parece que sí bueno 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 alguien se va a volver a jugar en Resident 7 entonces que por cierto y hablando del 7 y del 8 y todo eso vosotros sois capaces porque yo lo fíjate preparando este programa que es lo único que he preparado o sea digo hostia si sale el tema de la saga la voy a intentar por enésima vez ordenarla a ver de mejor a peor soy incapaz de ordenar esa saga de mejor a peor no sé cuáles son ni tan siquiera puedo decidir cuáles son los tres recién ojo y solo principales o sea dejando por ahí mierdas tipo Raccoon City alguna cosa así porque está generalmente al final de la lista o sea que tampoco no ojo pero por ejemplo no pero Revelations a mí por ejemplo Revelations el original de 3DS a mí me parece un juegazo en serio es versión muy bueno pero a ver para no complicarlo más mi cerebro no da no da para tanto pero ni tan siquiera soy capaz de ordenar esa saga de mejor a peor o sea los peores si los tengo más claros pero los es que no me he decidido es que ni tan siquiera soy capaz de decidirme si me gusta más el 1 o el 2 creo que coincidimos todos en 1 2 4 Code Verónica 7 no no coincido contigo no te he dicho en ese orden no he dicho en ese orden he dicho que no eso es lo que realmente para mí destacaría luego claro lo difícil es en qué orden esos y para mí y para mí te meto 1 el remake del 1 yo no sé si me gusta más el 1 o el remake del 1 de Gamecube fíjate lo que te digo o sea el remake tenía mucha realidad si yo creo que ahí está un poco atacando la nostalgia Sergio porque el remake del 1 son palabras mayores es que el remake del 1 es una salvajada sí pero a ver yo lo que voy siempre a ver yo tengo muy claro que entre el 1 y el 2 es mucho mejor el 2 pero a ver que es que el 1 es el que inició la saga y no es lo mismo a ver yo siempre tengo en cuenta las sensaciones del momento ¿vale? es decir es como Mario Galaxy ¿cuál es mejor el 1 o el 2? pues el 2 pero joder ¿cuál es el que rompió el asunto? el 1 es a lo que me refiero si quitas el valor si quitas el valor de lo que significó en su momento para mí es más sencillo lógicamente pero hombre teniendo en cuenta todos los factores además de que el 2 era más era mejor lo que tú quieras pero el 1 tenía un tufillo ahí de serie B con la mansión y tal que también tenía su punto sí, sí la intro basura esa que yo me descojono a la vez que la veo otra vez pero a mí me resulta a mí me resulta complicado con el perrete de cartón piedra sí, sí y el doblaje es que madre mía y tú Lázaro que no te ha mojado estás ahí callado estás haciendo oye lo hemos perdido a Lázaro lo hemos perdido de repente no se le dio vuelve a la vida Lázaro Lázaro vuelve con nosotros Lázaro mira su micro mira para el otro lado dice que ha muerto pero bueno podemos continuar hacemos el ejercicio de tirar para adelante sin él hasta que sea capaz de recuperar el sonido que bueno que realmente este era nuestro último tema o sea no hay mucho más que aportar y que no nos hemos mojado al final no hemos dicho cuáles sean nuestros favoritos sí, sí yo soy totalmente incapaz no sé no lo termino de tener claro sinceramente es complicado y no me voy a mojar porque es que soy incapaz llevo todo el día pensándolo y no he sido capaz pues para qué lo voy a hacer bueno podemos pedirles a los oyentes que nos manden feedback que nos escriban que ya por fin tenemos página web te ha quedado bien además www.hadokenrojo.es que ya por fin tenemos el podcast listado en Apple Podcast en Spotify en iVoox están prácticamente en todas las plataformas de podcasting habituales que nos dejen comentarios que se metan que puntúen que nos valoren que nos pongan una estrellita o dos o tres o ninguna lo que nos merezcamos y que nos digan cuáles son sus Resident Evil favoritos ¿no? digo yo sí e incluso si quieren algún tema particular de algún especial que hemos hablado pues también correcto también aceptamos sugerencias de temas de charcos o jardines en los que meternos sí claro muy bien bueno pues con esto hemos cubierto la lista de temas que tenemos para hoy no nos vamos a mojar más con el tema de Resident 8 vamos a esperar a que lo presenten oficialmente y podamos hablar con propiedad en vez de estar aquí lucubrando nada la despedida que tenía preparada para el programa ya me he espoileado a mí mismo porque iba a comentar el tema de que ya tenemos web y ya estamos listados en plataformas de podcasting con lo cual no lo voy a volver a repetir meteros comentarnos dejarnos feedback os gusta esto o no os gusta vamos bien vamos mal más corto más largo lo que sea cualquier tipo de comentario es bienvenido y luego ya veremos nosotros si le hacemos caso o no Sergio hasta la semana que viene bueno si yo creo que si la semana que viene seguro lo que no sabemos es que día porque eso también lo tenemos que decir es decir si hay algún especial es decir si hay alguna presentación de importante Nintendo Sony o Microsoft ahí estaremos intentaremos ajustar la fecha de la grabación al evento un poco al evento que haya para intentar salir más o menos cerca para que no se quede muy despacio el contenido muy bien Quique hasta la semana que viene un placer y la semana que viene nos vemos y hablamos muy bien Lázaro no sé si se va a poder despedir porque está con su con su follón con el micrófono no no se le oye así que me despido me despido yo por él Lázaro os dice adiós con la mano y me despido yo el que os habla David hasta pues eso hasta el próximo programa Lázaro no sé si se va a poder despedir Lázaro no sé si se va a poder despedir